Puedo permanecer bajo la sombra donde tus demonios ya no me ahogan En donde el fuego de tu alma no me quema y tu mirada no me lleva a la condena Oculto en la noche que tal vez sea el tema sin pensar en el mañana que a todos nos aqueja Con un café caliente en la puerta de tu corazón frío que siempre me espera Toda figura siempre senta ante mi en la noche deseando que tu piel con la mía se roce Y se fundan en una danza de eterno goce haciéndote la voz sin que ella o te toque En donde estabas cuando te necesitaba tu amor era más falso que los cuentos de hadas Por más que te buscaba nunca te encontraba siempre estabas esquiva o estabas ocupada Si el tiempo es demasiado color Puede pintar mi corazón que está roto La vida está perseguida por la muerte que siempre gana su bandida El amor del amor solamente es un enero Que nos aparta a todo lo que deseamos La carne nos llama a la lascivia Nos empuja a buscar cualquier salida La mente nos mantiene de frente en la vida El mundo que siempre nos niega y con prisa El africano oscuro donde mora tu ausencia El refugio del mundo y su plurada presencia Esos ojos de mi soledad y me gusta Donde mi corazones pero hay seres lujos Hoy que apagan en el eco de mi mente Como un eco eterno persistente y la mente En el ánimo donde se oculta tu esencia Permanezco atrapado en mi propia demencia En mi propia demencia No te pido creencia Solo te pido que entienda No va a ficar aan mi propia sensión Tal vez mi mas ni recensē No valgé El africano ¡ email es spínti! El africano El africano El africanos El africano El africano El africano Escandra Gracias.